Cada año se diagnostican en España unos 20.000 nuevos casos de epilepsia, principalmente en niños y mayores de 65 años. La Sociedad Española de Neurología estima que la epilepsia es la enfermedad neurológica más frecuente en niños y la tercera más prevalente en España. Más de 400.000 personas sufren epilepsia en nuestro país, de los cuales aproximadamente 100.000 son niños. Una crisis epiléptica es el resultado de la activación anormal en un momento que no corresponde de una red de neuronas que es más excitable de lo normal. El paciente puede presentar de repente, sentir sensaciones anormales, ver imágenes, escuchar sonidos o a menudo tener una alteración del nivel de conciencia, desconectarse del medio y presentar movimientos anormales. Si la activación se extiende a todo el cerebro, el paciente pierde la conciencia, cae al suelo y convulsiona. Las crisis epilépticas son, después del ictus, la segunda causa de atención neurológica en urgencias. La epilepsia es una enfermedad dinámica e intermitente. Por este motivo es fundamental la atención en las horas que siguen a las crisis, ya que elementos que podemos encontrar en este momento puede que desaparezcan más adelante. Por este motivo, desde el grupo de epilepsia de la SEND potenciamos la implantación del código CRISIS, de la misma manera que se realizó el código ictus y que puede cambiar la atención del paciente con epilepsia.